¡Suscríbete al canal! Un segmento que me gusta más, entonces el segmento de style, fashion, va en el New Day. Ahora está ya viernes, cortesía de Mr. & Miss Exclusive. Te lo evidente, me tiene algo que se grita, me compartí con vos. Pasó, y blusa no está seguida, está ahí en el Mr. & Miss Exclusive. Entonces aquí está el styling de ave, me está en un fin de semana, donde prepara la puerta, me tiene que ir a otro semana, me tiene que ir a cantar, donde me dice, va a que rato, o tengo cualquier actividad que voy a ir a ver. Entonces aquí está la Club 27 en Punda, aquí está Peter May, para presentar un gran concierto de Crosstown Traffic, gratis, gratis, por 10 horas, porque hay dos horas de great música de 60, no, 60, 70, 80, 90, entonces tour, tour de great hits de Santana también, de Rita Franklin, en este segundo, ahí está el gran, gran lota Zonando Aya, en la Club 27, quedan todos mis entrantes gratis, está ahí, hasta luego de ocupar con Rubén, y no, está aquí, está realmente, así que morra en la familia, en el centro de San Juan, en los hotos de Santana. A ver si está listo de todas estas cosas, y está listo de salud, y es dejo que muestra el 거는 de un proposito, también en el mejor acción de la obra, que es una creación de approval Aya, de Mr. & Miss Exclusive, ¡Mampe! ¡Muy bien! O sea, me tengo admitido que la gente comienza en los jeans, después nos da ¡pum! en la parte de arriba. Y aquí está un jeans de Flying Monkey. O normalmente, o sea, me tengo los jeans de bicicleta, que tengo un rato, 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 un rato de estrés. Pero a veces me digo, o sea, la gente comienza en un rato, como el moda, el estilo de jeans, que no te cortes. O sea, entonces me tengo que saber, o que? ¡Muy bien! Y no te cortes, no te cortes. En este segmento aquí nos muestran turcos para poder ser muy inteligente, para poder ser muy inteligente, para poder ser muy inteligente, para poder ser muy inteligente. En un sentido de estilo. Antes de decirle, no. La gente ya está en un rato, para poder ser muy inteligente, para poder ser muy inteligente, para poder ser muy inteligente, para poder ser muy inteligente. Un tremendo five pocket, por favor, y blusa. No solamente el color, aquí hay dos colores. No hay ropa ni tampoco. Pero aquí hay un fantástico blouse. Aquí hay parte de la lace que está trending. Vamos a mostrar aquí la cosa que está trending. Aquí hay parte de la mesh delante. Aquí hay un poco de cobertura que se siente mucho expuesto. Aquí hay parte de atrás también. Aquí hay grifes, ropa y bonita. Aquí hay una blusa que no es grifes, pero en la tela se siente mucho. Es suficiente para usar la palabra sostén. Aquí hay un estilo de corset que está en el frente. Aquí hay uneles. Aquí hay buenos, Aquí hay dos distintos. Aquí hay un poco de flexión, aquí está muy cómodo. Aquí tienen todo lo sobre todo. Aquí hay un extremo. Aquí hay una forma de estar así. Así que hay otro espacio de flores. muy bonita y blusa aquí esta es como un estilo de un halter pero más a great miss, muy bonita lo importante esta donabu esta donabu es sostén esta bonita, esta pretty sexy pero esta donabu pero la sintima de los bonitos los bonitos, los líneos más a great miss esto es esencial los detalles de la construcción de paja que también nos dicen con esa pagatina y eso es también determinar la longevidad de la paja si está dura que es buen cuidado que es buen entendimiento que es buen mes que es un puro que es un parque entonces aquí es un thumbs up que es posible obtener una miss exclusiva entonces nos dicen el color el manejo nos dicen nos dicen nos dice combinación de los rose gold nos asesorio de rose gold diferente asesorio de los que nos dicen ayer de los y exclusivos turco turtono turstiles traigo simple un y un simple wheel de rose gold también para que me hagan su simpleza y accesorio aquí no te abriamos tanto y en los zapatos también esta rose gold para nos bajar si es combinación completo me tiene un clutch también más aquí rato me también mostraba está con bonita y se también está queda pasó en un envelope más aquí rato en la final nos mostraba un día más está con y combinación completo también si no se la que queda arriba pero nos está mostrando es completo beautiful, beautiful, beautiful antes esa parte también está bien en su nude también y no está bien en su blanco un simple strappy sandal más cómodo pues es aquí está nuestro styling de agua y televidente cortesía de Mr. & Miss Exclusive entonces la blusa que nos tiene aquí sexy, bonita, nos está dando un thumbs up para eduja la blusa aquí entonces cuando no te hope tienen su auto rose también entonces tiran un biso así que están pasando más bien y llegan nuevo ya podemos buscar un buen outfit para que te tratan de fin de si man o por otro si man cualquier actividad como botín pabubay tiene un biso de cabezas y tepías para que te tratan de los styling de agua cortesía de Mr. & Miss Exclusive I want to see you shake I want to hear you say Say I'm pretty, I'm pretty cute And I'm pretty smart And when I break it down And if you feel the same Then you go to support I want to see you shake I want to hear you say And I don't look like them I don't talk like them I know I'm a gem I ain't worried about it I ain't worried about it Cause I'm a lady I don't look like them I ain't worried about it I don't look like them I ain't worried about it I know I'm a gem But I ain't worried about it I ain't worried about it Cause I'm a lady I ain't worried about it I don't look like them I'm a, I'm a lady Oh, oh my girls Show em you a lady Tell the world Say you're proud of me Successful a lady Oh my girls Show em you a lady Tell the world Say you're proud of me I'm a, I'm a lady ¡Suscríbete!